En un pequeño pueblo, tres amigos inseparables vivían grandes aventuras. Tomás, un alegre ratón. Lina, una ágil ardilla. Y Bruno, un sabio búho. Cada uno tenía talentos únicos y juntos formaban un equipo increíble. Un día, una gran tormenta se desató en el bosque. Los árboles crujían y el viento rugía. Lina, preocupada, corrió a buscar refugio en un viejo roble, mientras Tomás y Bruno se dirigían a la cueva que usaban como refugio. Cuando Lina llegó al roble, descubrió que el viento había derribado la entrada, dejándola atrapada. Desesperada, comenzó a llamar a sus amigos. Al escuchar sus gritos, Tomás y Bruno corrieron hacia el roble, pero el camino estaba bloqueado por ramas caídas y lodo. Bruno, con su gran sabiduría, ideó un plan. Usando su aguda visión, buscó un sendero alternativo. Tomás, con su valentía, se aventuró a despejar el camino, mientras Lina, aunque atrapada, alentaba a sus amigos desde adentro. Finalmente, Tomás y Bruno lograron llegar al roble por el sendero alternativo. Juntos usaron todas sus fuerzas para despejar la entrada y rescatar a Lina. Cuando la tormenta amainó, los tres amigos se abrazaron, aliviados y agradecidos. Hoy aprendimos que, no importa cuán difíciles sean los obstáculos, la amistad y el trabajo en equipo nos permiten superar cualquier desafío, dijo Bruno con una sonrisa. Tomás y Lina asintieron, sabiendo que su amistad era el mayor tesoro de todos.